Sinergia, transparencia, primera presencia de mercado, formación, comunicación, relevancia, tecnología, liderazgo, calidad, excelencia y lo más importante, personas. Eso es Remax. Remax. Perteneces a la más importante organización inmobiliaria global, el líder de ventas en el mundo. Remax sigue creciendo gracias al trabajo tuyo y tus compañeros, a tu esfuerzo, a tu empeño diario. En Remax España todos los profesionales trabajamos para ayudarte a conseguir tus sueños, para que logres aumentar tu éxito. Todos juntos. Porque en Remax la sinergia es una premisa. La fuerza del trabajo en equipo es nuestra mayor garantía. Porque esto no ha hecho más que comenzar. El futuro es nuestro y las posibilidades son ilimitadas. La industria inmobiliaria española está cambiando y va a cambiar como nunca antes en su historia. Y vosotros vais a liderarla, como ocurrió en otros países. Y Remax asombrará el mercado. Bienvenido al nuevo mundo inmobiliario. Comienza la era Remax. La solvencia y la transparencia son las claves de nuestro trabajo. En 2010 hemos cumplido nuestros objetivos. Concretamente, la facturación por oficina ha subido un 150%. Tenemos el compromiso de dar a conocer a más de 2.000 profesionales inmobiliarios las claves del modelo de negocio de una oficina Remax y de los beneficios que les puede aportar. Y lo hacemos mediante el contacto face to face. Los verdaderos líderes del 2010 sois vosotros, los brokers. Aquellos que habéis conseguido hacer un grupo de agentes inmobiliarios con éxito. Contamos con todos los medios a nuestro alcance para que vuestros éxitos y acciones tengan la máxima repercusión. Las mejores herramientas tecnológicas siempre están en el punto de mira de Remax. Nuestra principal apuesta tecnológica para este año es MyBroker. Centramos la apertura de nuevas oficinas en zonas donde ya existen oficinas Remax. Nuestro objetivo es conseguir que Remax alcance la primera presencia en el mercado. El sistema Remax funciona y eso lo hemos garantizado durante el 2010. Hay oficinas de más de 43 agentes asociados. Hemos incrementado un 20% más en número de agentes, de profesionales inmobiliarios. Y además la retención está garantizada. 4 años es la media en la que están nuestros agentes. Ven a Remax, el éxito está garantizado. Más de 250 apariciones en prensa valoradas por encima del millón de euros en el año 2010. Por fin hemos completado el cambio de proveedor de correo electrónico y de alojamiento de servidores con el fin de mejorar y ampliar nuestra capacidad de trabajo. Estamos incorporando agencias inmobiliarias que aportan posicionamiento y cuota de mercado. Dirigidas por profesionales con experiencia y acreditada trayectoria. El éxito está en esta sala. Las cifras abran por sí solas. Estamos hablando de más de 2.000 transacciones durante el 2010. Hablamos de más de 5.000 exclusivas en el ejercicio anterior. Y sobre todo hablamos de oficinas exitosas. Oficinas de más de un millón de euros de facturación. 400.000 visitas en nuestra página web rimas.es. Y más de 600 diseños personalizados para oficinas. Inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta a Contability. Nuevos medios para crecer. Participación activa en eventos dirigidos a los profesionales inmobiliarios. Prensa especializada. Y muy pronto nuestra propia página web para la expansión. RIMAS España está ahí porque la red RIMAS responde. Responde con 14 sesiones de liderazgo. 100 sesiones de coaching online. 60 auditorías durante el 2010. 16 recargas llenas de energía y llenas de entusiasmo. Con una asistencia masiva de más de 100 asistentes en cada una de ellas. Con un total de más de 1.000 asistentes. Toda la actualidad de RIMAS y del sector inmobiliario a través de nuestros comunicados y de nuestro boletín 60 segundos. Compromiso con todos nuestros asociados. Lo importante no es realizar un trabajo, sino conseguir el objetivo con el que nos hemos comprometido. Vosotros sois parte fundamental de la expansión de RIMAS en vuestra zona. Vuestra participación activa en la apertura de nuevas oficinas es la mejor garantía de tener los mejores compañeros de viaje. La Escuela RIMAS by RIMAS University ha estado al nivel que vosotros os merecéis. 70 cursos durante el 2010 con más de 900 asistentes. Gracias a los magníficos ponentes que la componen y sobre todo al apoyo internacional de RIMAS University. Apuestamos por las redes sociales. Estamos en las principales plataformas de social media. 3.300 seguidores en Facebook, 500 en Twitter y 200 en LinkedIn. 3.300 seguidores en Facebook, 500 en Twitter y 200 en Twitter. Vosotros sois nuestro compromiso. Vosotros sois el mejor referente para que otras personas se unan a RIMAS. Este es el éxito de una gran red, la Red de RIMAS España. Vosotros. Somos la marca líder del sector inmobiliario. Comienza la era RIMAS. Comienza la era RIMAS.